Muy buenas tardes, buen día sábado, 18 de abril, damos por iniciado este nuevo reporte de la Intendencia Regional de Aysén. Dejamos con ustedes a nuestra Intendente Regional, la señora Yoconda Navarrete Arratia. Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de la región de Aysén. Hoy día sábado cumplimos un día más entregando información a la comunidad de manera de mantener las acciones de cuidado, de autocuidado, para evitar la propagación de este virus. Y también entregando a ustedes información actualizada. Voy a partir dando a conocer el número de muestras o sospechas que se han tomado hasta el día de ayer. El número total de exámenes enviados al laboratorio al día de ayer asciende a 306 muestras. De ellas, 294 han vuelto negativas. Se mantienen solo 7 casos positivos, ya conocidos por toda la comunidad regional. Estamos a la espera de 5 nuevas muestras. Y la cantidad de recuperados equivale a 6 de las 7 personas que en nuestra región han sido diagnosticadas como positivas. En este contexto, y considerando que como región llevamos un número importante de días sin tener nuevos contagios positivos, reiteramos el llamado al cuidado, a la distancia física entre una persona y otra, a tomar todas las medidas de resguardo para evitar cualquiera que nos haga bajar. Esto requiere cambiar drásticamente nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir la vida diaria. Sabemos también que todas estas medidas han significado un enorme esfuerzo para muchas personas que trabajan en el mundo privado. Es por ello que de nosotros depende poder mantener la condición sanitaria que nuestra región exhibe al día de hoy. Ninguna medida es suficiente si no la tomamos con responsabilidad y la ejecutamos como cosas tan simples como el lavado de manos frecuente, el uso de mascarillas y el estar a una distancia considerable de más de un metro de una persona. También para quienes realizan o han vuelto a la región, tener una cuarentena preventiva aislada en su hogar, de manera de evitar cualquier potencial contagio. Respecto de los controles del toque de queda, en los últimos días lamentablemente hemos visto que va encrescento la cantidad de personas que quebrantan esta medida sanitaria. El toque de queda es una medida extrema para poder evitar la circulación de personas. Esta se desarrolla en horario en que la mayoría de las ciudades duermen, entre las 22 horas y las 5 de la mañana. Lamentablemente, este día viernes fueron 30 personas las infraccionadas por haber quebrantado esta medida sanitaria. Asimismo, en el proceso de vacunación, poco a poco nos vamos acercando a la población objetiva total de 43.000 personas inoculadas en la región, de lo cual a la fecha llevamos 38.298 personas, equivalente al 83,6% de la población objetivo. En los próximos días, y de acuerdo a lo planificado el Servicio de Salud, se inicia la vacunación masiva a los escolares. Asimismo, me quiero referir a que el día de ayer, nuestro Presidente de la República, Sebastián Piñera, instruyó el regreso de funcionarios públicos paulatinos y de manera presencial a sus lugares de trabajo. Esta medida, tal como lo estipula la norma que se nos hizo llegar a todos los jefes de servicio, está enfocada a poder mantener la asistencia, poder mantener el funcionamiento de los servicios públicos que hoy día son muy requeridos para el público en general. Muchas familias, sobre todo las más vulnerables, deben utilizar los servicios públicos para distintas tramitaciones y acceso a beneficios hoy día que son muy fundamentales para su vida diaria. Sin perjuicio de ello, y tal como lo ha instruido el Presidente, esto será gradual para aquellas personas que efectivamente no formen parte de los grupos de riesgo o que hayan tenido contacto con algún paciente que haya dado positivo. Eso es nuestro reporte al día de hoy. Pasamos a las preguntas. Muy bien, Intendente. Javier Gallardo, de Radio Las Nieves, le consulta. El Presidente instruyó que en funcionarios públicos retomen su trabajo presencial. ¿Cómo se desarrollará en la región y qué servicios volverían a atender en forma presencial? Bueno, efectivamente todos conocimos el oficio que salió el día de ayer, emanado del Ministerio del Interior y de Hacienda, que instruye a que los servicios públicos vayan retomando su funcionamiento normal. Como lo dije, hoy día y en regiones como la nuestra, donde hay una multiplicidad de políticas públicas que llegan directamente en beneficio de las familias, es necesario poder mantener una atención más fluida. Este ingreso va a ser paulatino. Quedan exceptuadas todas aquellas personas, funcionarios públicos de 70 años o más, embarazadas, personas que presenten o hayan tenido contacto directo con algún paciente positivo de COVID-19, y también aquellas personas que, de acuerdo a su condición de salud, aún cuando no sean mayores de 70 años, tengan preexistencias o situaciones que los hagan más vulnerables a poder contraer o tener una condición inmunológica deprimida respecto de poder afrontar esta enfermedad con mayor capacidad y fortaleza física. En esa misma línea, Intendente Mauricio Muñoz, de Radio Genial, le consulta. ¿Qué opina del instructivo emanado ayer viernes en la tarde que obliga a los funcionarios públicos de todo el país a retomar de manera presencial sus labores, considerando que aún no se conoce ni sabe cuándo será el PIC de contagio y menos la curva de contagio que se está achatando? Bueno, primero que nada decir que afortunadamente en regiones como la nuestra es más factible poder realizar el trabajo porque como lo hemos dado a conocer semana a semana y día a día, no hemos tenido mayor contagio. Pero también decir que hoy día, como funcionarios públicos y en la labor que nos compete, debemos también pensar en la inmensa mayoría de ciudadanos que necesitan realizar funciones, que necesitan realizar consultas y trámites que muchas veces tienen que ver con cosas vitales de su vida diaria. Es por eso que esta medida que nos ha indicado el Presidente, que nos asiste a todos como funcionarios públicos, la vamos a realizar desde cada jefe de servicio, conforme a los mismos criterios que eso nos ha instruido. Aquellos que no tengan las condiciones de salud o con preexistencia, no van a ser retornados a su trabajo y van a seguir como lo han estado haciendo hasta la hora, con trabajo desde la distancia o teletrabajo. Y aquellos que sí puedan hacerlo van a volver. Vamos a dar una mirada también a aquellas funciones críticas en la administración pública que son necesarias para mantener el funcionamiento y el acceso expedito de nuestros vecinos, que hoy día también la están pasando muy mal, a los diferentes beneficios que hoy día está entregando nuestro gobierno para poder aportar y o disminuir los graves impactos, no tan solo económicos, sino que también sociales, no tan solo de salud, sino que por sobre todo sociales, nos están afectando. Hoy día tenemos una importante batería de beneficios, pero que muchos de nuestros vecinos necesitan hacer trámites, obtener documentos y o acceder con mayor claridad a la interpretación de cada una de estas medidas y ahí, como siempre, la labor de los funcionarios públicos es indispensable. Muchas gracias. Es un fin de semana de frío, es un fin de semana de lluvia. Por favor, quedémonos en casa, cuidémonos, sigamos las medidas, no nos relajemos. Esto no ha pasado, esto está aún en pleno desarrollo y tenemos que seguir trabajando. La responsabilidad de cada uno de nosotros respecto de las medidas sanitarias son fundamentales para que podamos seguir en buenas condiciones y cuidando a quienes más queremos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ahí estaban las palabras de nuestro Intendente General, Giovanna Navarrete. Vamos a dar paso a nuestra serenia de salud, la señora Alejandra Valdevenido Torres. Muy buenas tardes. Como todos los días, continuamos en esta oportunidad nuevamente con los mismos siete casos diagnosticados que llevamos desde marzo a la fecha. Mantenemos cinco resultados sospechosos en espera, de acuerdo a los criterios epidemiológicos y más sensibles que adoptó el Ministerio de Salud para la toma y técnica de la PCR. En relación a la noticia del día de ayer y que fue aclarada por las autoridades y por quien les habla en relación al ferry que desembarcó pasajeros residentes de las localidades de Tortel y de otras comunas de la región de Aysén, es importante aclarar que dos de los pasajeros que estaban inubicables por haber falseado información de residencia en la región de Aysén fueron ubicados en otra región de Chile, ya habían salido de la región, fueron entrevistados por la autoridad sanitaria local, cursando el sumario sanitario a ambos y, por supuesto, puestos a disposición de la Fiscalía de su región de origen. Gracias. En general, los protocolos que se aplican en la región de Aysén son exactamente los mismos para cualquier comuna y para cualquier caso. Todo paciente sospechoso que se ajuste a los criterios del MINSAL, que es paciente con fiebre 37.8 de temperatura, que tenga sintomatología gripal, tos, mialgia o dinofagia, cumple criterios para derivar por lo menos a médicos como sospecha de COVID. Todo paciente que haya tenido contacto con un positivo y que también presente sintomatología, también hoy día cumple criterio o aquel que pueda venir de una zona o región de riego con alta circulación viral, cumple criterios si es que presenta sintomatología para sospecha COVID-19. En el caso del paciente de Amengual, que activó protocolo COVID para ser derivado del Hospital Regional Coyhaique, fue evaluado por el equipo pertinente. No obstante, el diagnóstico fue otro cuadro médico muy distinto a los que sugieren una sospecha por COVID-19. Por lo tanto, no se realizó el examen, siendo descartada inmediatamente por los médicos la sospecha para COVID-19. Perfecto. Javier Verdejo, de Radio Santa María, le consulta. ¿El retorno a la normalidad planteado por el presidente implica que la nueva apuesta será la inmunización de manada o de rebaño? Si es así, ¿qué cifras de contagiados se estima que se podrían producir en la región de Aysén y de ellos cuántos harían el cuadro más grave? ¿Cómo se asume que con esta estrategia un porcentaje de los habitantes de la región podrían eventualmente morir a causa del coronavirus? Aysén tiene una situación y una realidad epidemiológica distinta al resto del país. Esto no es casualidad. Generalmente, y todos los años como región de Aysén, todas nuestras infecciones respiratorias agudas, nuestros cuadros estacionales como el BRS, como el virus influenza, como el coqueluche, tienden a tener picos respiratorios muchísimo más desfasados que el resto de Chile. Una de las grandes causas o de lo que genera este tardío brote de enfermedades respiratorias tiene que ver con que somos una región con una baja densidad poblacional y además con una baja densidad comunitaria. Esto, ¿no es cierto?, impide que los virus que tienen una alta transmisibilidad se puedan propagar rápidamente. Por lo tanto, las medidas que nosotros vamos a tomar acá a partir del lunes 27 difieren mucho de las medidas que se puedan adoptar en el resto del país. Toda vez que al no tener transmisión comunitaria, nosotros debemos seguir trabajando y reforzando las medidas preventivas en cada una de las personas que ya están viviendo acá, que permanecen acá, que cumplen con las medidas, pero también es quienes van reingresando a la región de Aysén para ir inmediatamente generando el diagnóstico y la cuarentena en el caso de que ingrese alguien en periodo asintomático. En cuanto a la inmunidad en rebaño que se produce siempre que existe inmunidad en las personas, en este caso el virus influenza a través de la vacuna, cuando no había vacuna, a través de las personas que realizaban la enfermedad, esta inmunidad en rebaño se refiere principalmente a cuando se logra enfermar un gran porcentaje de la población y al no enfermarse ese gran porcentaje de la población, lo que genera es que el resto que nunca ha hecho la enfermedad tampoco se enferme porque genera como que se subsidia con esa inmunidad. Lo que nosotros buscamos con las estrategias, tanto a nivel regional como a nivel ministerial, es que si bien es cierto, mientras no exista una vacuna, porque no existe vacuna, podamos irle impidiendo el ingreso y la transmisión de este virus a la región, de tal manera de irnos enfermando quizás de a poco, muy lentamente, en gotera ojalá, de tal manera de poder ir manteniendo siempre el control epidemiológico, no generar una sobrecarga asistencial, de tal manera de no colapsar nuestro sistema hospitalario. Nosotros esperamos generar una inmunidad en rebaño si no hay vacuna, pero a tres o a cinco años. Eso es lo que espera la región de Aysén, eso en definitiva es lo que estamos apostando y trabajando cada uno de los equipos de epidemiología de la Seremi Salud de Aysén. Por último, Seremi, Javier Gallardo de Radio Las Nieves le pregunta, con el actual escenario de solo siete contagiados y de acuerdo a la análisis del sector, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo que podrían generar contagios en la región? Bueno, estamos trabajando con la Universidad de Aysén a través de la mesa social COVID, en la cual participa el mundo académico, y la rectora nos ofreció sus docentes matemáticos, quienes están trabajando ya aceleradamente y activamente con el equipo de epidemiología, para precisamente ir modelando y ir generando ciertas cifras que nos permitan ir rediseñando y prediseñando estrategias en esta pandemia que es tan dinámica y que cada uno de nosotros está aprendiendo y terminando de escribir este libro, como dije el otro día. Respecto a cómo vamos a irnos contagiando, bueno, hoy día tenemos siete casos en un mes y medio, esperamos mantenernos con el mínimo número de casos, sin duda alguna, que cada vez que reingrese alguien a la región o que vengan trabajadores, vamos a estar siempre expuestos al riesgo. Por eso para nosotros es tan importante la aduana sanitaria, aunque para algunos es un mero control de temperatura, a nosotros nos permite, por un lado, tener la trazabilidad de todas las personas que ingresan a la región, ya sea por trabajo o sean residentes que ustedes, ¿no es cierto?, son parte de su familia. Y por otro lado, nos permite pesquisar oportunamente a alguien que pueda venir febril, y además entregarle la educación de que esa persona debe realizar una cuarentena preventiva, principalmente si viene de regiones en las cuales la transmisión comunitaria es tan alta como en Magallanes, como en Santiago, como en Osorno, por ejemplo, también en la región de Los Lagos. Por lo tanto, lo que hoy día esperamos es que si bien es cierto no vamos a poder prohibir el ingreso a nuestros residentes de la región de Aysén, ni a los trabajadores que también hacen un esfuerzo por venir a esta región, abandonar a su familia y también exponerse al riesgo, lo que esperamos es que cada uno de ellos tenga la suficiente empatía y la suficiente filantropía en su corazón de efectivamente realizar una cuarentena en sus hogares de tal manera de que si alguno de ellos ingresa en cubano y realiza la enfermedad a la semana, cuando le hagamos la entrevista epidemiológica, no nos encontremos con que esa persona estuvo en el supermercado, con que esa persona llegó y se fue a pasear a otra comuna, con que esa persona llegó y hizo una fiesta en la noche en sus casas. Entonces, ese tipo de acciones y actitudes es la que hoy día esperamos que la gente y la familia puedan colaborar para que efectivamente entre todos podamos combatir este COVID-19 y que el ingreso sea paulatino, sea gotera y que finalmente logremos esa humanidad, pero sin generar un colapso en nuestro sistema sanitario. Muchas gracias, agradecemos a la autoridad sanitaria, la señora Alejandra Valdebenito. Ahora le damos el pase a la Seredencia de Salud Social y Familia, la señora Buminil Brautigam, la Comerciano. Muy buenas tardes. Reforzamos el llamado a postular al ingreso mínimo garantizado, un bono en el cual está dirigido a las personas que trabajan por el sueldo mínimo y que muchas veces con este proyecto, con esta iniciativa se va a permitir que puedan tener un ingreso superior a 300.000 pesos líquidos. Esto se hace a través de la página web www.ingresomínimo.cl Es una iniciativa en la cual cada trabajador postula para que el bono llegue directamente a sus cuentas personales. Tiene contemplado alrededor de un mes de tramitación, entonces mientras antes puedan postular, antes van a poder recibir este importante beneficio que se va a ir entregando mes a mes. Por otro lado, queremos reforzar lo que es el bono COVID, en el cual consiste y está dirigido a tres grupos vulnerables. Primero, a las familias que son parte del subsidio único familiar. Segundo, a las familias que son parte del subsistema de seguridad y oportunidades, por ejemplo, al programa calle, al programa vínculos para adultos mayores, al programa abriendo caminos para familias que han tenido algún vínculo con personas que han infractores de ley, y también al programa familia. Y el tercer grupo está enfocado principalmente al 60% más vulnerable que no tiene ingresos regulares, que no recibe un ingreso fijo todos los meses. Esos son los tres grupos que son parte del bono COVID-19. Perfecto, Seremia. Vamos a ver las preguntas de la prensa. Marcelo Álvarez, de Radio Milenaria FM, le pregunta. Hay muchas familias que hoy en día se encuentran reclamando por el no pago del bono COVID-19 y que señalan ser familias más vulnerables. ¿El gobierno reevaluará a estas familias que quedaron sin bono o simplemente ya no existirán más pagos? Es importante reforzar que como gobierno se están desarrollando distintas iniciativas en favor de las familias más vulnerables. El bono COVID-19 fue una de ellas, pero constantemente se están levantando nuevos programas y nuevas iniciativas que van a beneficiar a las familias más vulnerables de nuestro territorio. Y en este bono se abrió la oportunidad a poder entregar un beneficio a aquellas familias vulnerables que no tienen pensiones u otro ingreso constante y regular. Entonces dejamos la invitación a que sigan atentos en la información que entrega el gobierno porque se sigue trabajando para ello. Por último, Seremi, Javier Gallardo, de Radio Las Nieves, pregunta. ¿Cómo se va a implementar en Puerto Ricana y la región el programa de ayuda para las personas en condición de caída? Es importante reforzar que se adelantaron los convenios para implementar el plan de invierno que año a año el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ejecute en la región de Aysén. En estos momentos nos encontramos en la etapa inicial de implementar un albergue de emergencia. Se firmó convenio durante esta semana con la Fundación Hogar de Cristo para poder comenzar a la brevedad implementando un albergue de emergencia en otro dispositivo paralelo a la que es la fundación, los edificios actuales de la Fundación Hogar de Cristo. Y así, durante esta semana que viene, vamos a seguir implementando distintos convenios para poder fortalecer el trabajo hacia las personas en situación de calle a nivel regional. Perfecto. Le agradecemos, Seremi. Ahora damos paso al Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Aysén, el General Joaquín Morales. Muy buenas tardes. Voy a dar a conocer las novedades en cuanto a orden público de las últimas 24 horas en relación a las personas infraccionadas durante el toque de quedas. En la ciudad de Coyhaique fueron 19, en Puerto Ibañez fueron 6, en Puerto Aysén 1, Puerto Cisnes 1 y Chile Chico 3 personas. En relación a lo anterior, indicarles que la relación de personas infraccionadas la noche de ayer da cuenta de que existe una tendencia al alza en aquellas localidades que están alejadas de la ciudad de Coyhaique. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque se está fortaleciendo la tarea de control por parte de ejércitos, carabineros y policías de investigaciones. Es por eso de que existe esta alza el día de ayer y esto se va a seguir efectuando, ya que entendemos que la ciudadanía, que los habitantes de las distintas localidades de la región necesitan estar tranquilos, necesitan tener la seguridad necesaria para poder enfrentar lo que estamos viviendo de la mejor manera posible. También indicar que en Coyhaique tenemos una cantidad un poco mayor que el promedio y en relación a lo que es el toque de queda, reiterarles el cumplimiento a las personas que en forma irresponsable no respetan esta medida y recordarles también que esta medida está asociada finalmente a una multa, una multa que no es menor. Recuerden que la situación económica en un futuro no se ve muy buena, por lo tanto creo que también en ese sentido tenemos que ser responsables, protegernos y cuidar el bolsillo. Así es que respetemos el toque de queda. Las aduanas sanitarias continúan efectuando los controles correspondientes. El día de ayer en la Junta se controlaron 16 personas y 9 vehículos, en Puerto Cisnes 70 personas y 20 vehículos, en Puerto Chacabuco 60 personas, en el aeropuerto Almaceda 60 personas y en el paso Huemules 14, lo que da un total de 233 personas fiscalizadas el día de ayer por las aduanas sanitarias y 29 vehículos. En relación a las cadenas de abastecimiento, esta se mantiene normal a través de los flujos tanto por tierra y por mar. Así es que esas son las novedades principales en términos de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Situaciones de orden público relevantes no existen. Solamente, y para finalizar, reiterar las medidas de seguridad durante este fin de semana, ya que tenemos un frente de mal tiempo, con precipitaciones, principalmente con los conductores en las diferentes rutas de la región. Y también, por supuesto, dar cumplimiento a las medidas de aislamiento en términos de minimizar los riesgos de la pandemia en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, General. Con las palabras de General de la Defensa Nacional, Joaquín Morales, damos por finalizado este reporte del día de hoy, correspondiente al sábado 18 de abril. Le agradecemos, muchas gracias y buenas tardes.